Gracias, presidenta, y gracias, presidente, por comparecer una vez más en esta Cámara, aunque la verdad es que no le arriendo la ganancia, porque da igual de lo que venga a hablar, da igual de lo que venga a proponer, que siempre recibe lo mismo por parte de la derecha, un rosario de descalificaciones y ni una sola propuesta. De hecho, esta misma mañana decía que también escuchaba los insultos de esta bancada. No me extraña, porque alguno es lo único que hace, porque es lo único que sabe hacer. Insultar, descalificar y chillar. Antipolítica. Antipolítica, eso sí, eso sí. Todo muy moderado, todo muy constructivo, política de gran nivel, de gran altura para tiempos de dificultad. Pero lo peor es que cuando más se necesita de la unidad, cuando más necesaria es la suma de esfuerzos, cuando más importante es la cohesión política de nuestro país para enfrentarse a una crisis, la derecha no es que no esté, es que ni siquiera se le espera. Y ya sé que lo pasan mal, porque es muy duro asumir que las políticas, las respuestas que se están dando a la crisis en la Unión Europea y en España, en el fondo, son una enmienda a la totalidad de todo lo que nos impusieron en la anterior crisis. Miren, el presidente ha empezado a hablar por Europa. Hablemos de Europa. En la anterior crisis, en Europa, la política la dictaban unos hombres de negro que nos impusieron todos los mandamientos del catecismo neoliberal que ustedes tanto aplauden. Austericidio se llegó a llamar y las manos invisibles de Adam Smith, que tienen nombres y apellidos, jugaron con la vida de millones de personas y abandonaron a su suerte a países enteros, especialmente a los países del sur de Europa. Afortunadamente, hemos pasado del catecismo neoliberal a la salida socialdemócrata. Y puedo decir con orgullo, incluso con orgullo de país, que prácticamente todas las políticas que está defendiendo la Unión Europea para hacer frente a la crisis las ha puesto encima de la mesa nuestro presidente Pedro Sánchez. Porque si hoy en Europa se destinan más de 700.000 millones de euros para que los países miembros puedan ayudar a su ciudadanía y transformar sus economías, es porque Pedro Sánchez pidió desde el minuto uno de la pandemia un nuevo plan Marshall europeo. El PP fue a Bruselas a boicotearlo y a pedir que no llegaran los fondos a España. Fue Pedro Sánchez el que propuso topar el precio del gas en la factura eléctrica y consiguió la excepción ibérica. Y eso es lo que Europa quiere hacer hoy en todas partes, menos el Partido Popular, que en España dice que si ellos gobiernan la quitarían. Pedro Sánchez fue el que habló de intervenir en el mercado energético y es lo que se está estudiando en este momento. Pero al señor Fijó esto le parece una medida stalinista. Es el presidente el que propuso un impuesto temporal a las grandes fortunas y a las grandes compañías. Y eso es lo que luego ha dicho el Banco Central Europeo y ayer mismo el Fondo Monetario Internacional, peligrosos comunistas. Pero es que esto al líder de la oposición le parece que es acabar con sus amigos los ricos. Incluso cuando se propuso el plan de contingencia para ahorrar energía que hoy, corregido y aumentado, es el que existe en todos los países europeos, ustedes dijeron aquello de Madrid no se apaga en un alarde de su compromiso solidario con el conjunto de España y de Europa. Y así todo. Así todo. Es decir, resumen. Hoy las políticas en la Unión Europea las define el liderazgo de Pedro Sánchez. Hoy en Europa el Partido Popular se ha quedado solo y ha hecho simplemente el ridículo. Que es lo justo, lo que no hay que hacer en política, como decía Tarradellas. Pero es que aquí, en España, más de lo mismo. Comparemos. En la crisis de 2008, el Gobierno del PP recortó en 27.300 millones el Estado del Bienestar, los servicios públicos. Y 8.000 más en políticas sociales. Cuando más paro había, recortó más de un 15% las prestaciones y las ayudas por desempleo, dejando desamparados a quienes lo habían perdido todo. Hice una reforma laboral que abarató el despido y, claro, se despidió. Y que con contratos basura, con sueldos de miseria, consiguió que en España hubiera 7 millones de trabajadoras y de trabajadores pobres. Subió las pensiones un 0,25%. Y mientras los pensionistas perdían poder adquisitivo un año sí y otro también, vació los más de 60.000 millones de euros que en la hucha de la seguridad social, les dejó el malvado de Zapatero. Recortó en becas, en investigación, en inversiones. Pero eso sí, eso sí, por mucho que repitan ahora una y otra vez lo contrario, subió todos los impuestos. Todos. Especialmente el IVA, que es el que más afecta a las clases medias y a las clases trabajadoras. Incluso le puso un impuesto al sol. Y, además, aumentó la deuda pública en España en más de 500.000 millones de euros. Es decir, recortó el estado del bienestar y los servicios públicos a hachazos. Vació la hucha de las pensiones. Bajó el sueldo de los empleados públicos. Recortó independencia en prestaciones sociales hasta dejarlas en los huesos. Abandonó a la economía productiva. Subió todos los impuestos y, aun así, aumentó la deuda pública un 30%. No me digan que no hace falta tener una habilidad especial para esto. Esto sí que es el milagro económico del Partido Popular. Este es. Es que, es decir, en la anterior crisis el Partido Popular recortó todo lo que pudo y luego se lo dio a los bancos. Esa es la derecha española. Salvar al capital y abandonar a todos los demás. Qué diferencia y qué orgullo para los progresistas tener un gobierno que hace radicalmente lo contrario, que aplica medidas y políticas radicalmente distintas. Y las últimas medidas están contenidas en unos presupuestos que destinan más de 275.000 millones de euros a inversión social, a reforzar el estado del bienestar y los servicios públicos, a proteger a la ciudadanía y a luchar contra la desigualdad. Nunca en la historia se destinó tanto dinero para ayudar a la gente en España. Pero es que también hay más de 30.000 millones para el cambio del modelo productivo. 16.300 y ni más de más. Y 12.000 en inversiones reales. Bueno, señor Esteban, yo tampoco voy a hablar de los presupuestos porque tendrán su momento y su debate. Pero es evidente que los grandes números nos dicen que estas son las cuentas que necesita España para 2023 porque protegen a la ciudadanía, a las clases medias y trabajadoras, tejen la mayor red de solidaridad nunca vista para los más vulnerables, ayudan a la economía productiva para que siga creando riqueza y empleo en España y transforman el país para hacerlo más verde, más digital, más competitivo y más autosuficiente. Y ante todo esto, ¿qué se le ha ocurrido decir a la derecha? ¿Ha puesto una alternativa encima de la mesa? ¿Ha hecho alguna propuesta? ¿Qué va? Han dicho que son unos presupuestos electoralistas y que están hechos para comprar votos. Pero ¿de verdad esa es su gran aportación a lo que necesita la sociedad española en tiempos de crisis? ¿Hasta ahí llega su gran solvencia, su buena fe? ¿Así quieren ser alternativa? Y como dijo el secretario general de Comisiones Obreras, Unay Sordo, ¿pero quiénes se creen ustedes para considerar que los pensionistas, los empleados públicos, los becarios, los dependientes, los desempleados, todos los que se benefician de estos presupuestos son como borregos que tienen su voto en venta y se ofrecen al mejor postor? ¿Pero en qué país viven? Quizás… No, es que… Quizás están demasiado acostumbrados a comprar voluntades con sobres y así les va. Así les va. Y, por cierto, les tengo que repetir algo que ya ha dicho el presidente del Gobierno y que no les va a gustar nada. Todo esto se va a financiar con fondos europeos y con impuestos. Sí, con impuestos. Con una fiscalidad progresiva. Ese concepto constitucional que a ustedes también les gusta tan poco y que simplemente quiere decir que cuanto más tienes, más aportas. Y como no les gusta, ustedes, a pesar del bla, 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 donde gobiernan, han hecho justo lo contrario. Han utilizado los impuestos para que los que más tienen, tengan más. Y mientras hacen regalos a los ya privilegiados, recortan el Estado, el bienestar y los servicios públicos, que son la garantía de que todos los demás puedan enfrentarse con un mínimo de certidumbre y de dignidad a la carrera de la vida. Porque, verán, sin una sanidad pública, sin educación pública, sin un sistema público de pensiones, sin prestaciones sociales, no hay igualdad de oportunidades. La socialdemocracia entendió siempre que una persona ni puede ser libre ni puede ser igual si es esclava de la necesidad. Y ahí surgió el Estado del Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial para proveer, para cubrir las necesidades básicas de una ciudadanía derrotada. Porque sí, señora Bascal, la socialdemocracia fue quien puso en pie el Estado del Bienestar. Y ustedes lo único que quieren hacer es destruirlo. Y además, las clases medias existen porque existe el Estado del Bienestar. Porque son los recursos públicos los que soportan los grandes gastos sociales y permiten a las clases medias ahorrar y prosperar. Ahora, solo un dato para que se entienda esto. Una familia en la que los padres han terminado una carrera en la universidad pública y lo mismo sus dos hijos suponen una inversión del Estado en educación y en sanidad a lo largo de toda su vida de más o menos un millón trescientos mil euros. ¿Lo podrían pagar con sus impuestos en el bolsillo? Pues esa es la clase media real, financiada por los impuestos solidarios de todos y de todas. Si no, no existiría. Esa es la clase media y trabajadora a la que ustedes no defienden. Porque están demoliendo el Estado del Bienestar que lo hace posible y lo hacen porque su apuesta es otra. Su modelo son los seguros privados, los colegios privados, los planes privados de pensiones. Todo para que sus amigos hagan negocio privado con las necesidades públicas. El ejemplo clarísimo es Madrid, la comunidad donde menos dinero público se invierte en sanidad y en educación, pero donde más se gasta en sanidad privada. Afortunadamente, el Gobierno progresista es el gran defensor de lo público y utiliza la fiscalidad para luchar contra la desigualdad. Redistribuye los ingresos, los recursos para que tenga más quien más necesita y reparte las cargas para que aporte más quien más tiene. Justicia fiscal para conseguir justicia social. Porque nosotros no vamos a consentir que el progreso de unos pocos camine sobre la miseria de muchos, que es lo que buscan ustedes permanentemente. Y si no, lo vemos, lo vemos. Andalucía, donde han perdonado el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, está a la cola en inversión sanitaria. Y el nuevo curso escolar ha comenzado con casi 1.200 clases menos en los centros educativos y con la mitad de plazas de refuerzo de profesorado. En Madrid, el paraíso fiscal de Ayuso, hay 37 servicios de urgencia de atención primaria que llevan dos años cerrados. Han despedido a más de 6.000 sanitarios y el curso ha empezado con 1.000 plazas de profesorado de secundaria menos. En la Galicia de Fijo, en la que quieren bonificar a las 7.500 personas que tienen un patrimonio de más de 6 millones para que paguen la mitad de lo que pagan ahora. Bueno, pues han cerrado casi 150 centros escolares, han recortado 900 camas hospitalarias y más de 1.100 puestos de personal sanitario. Podría seguir, pero esta es la crudeza de la verdad. Sus alegres bajadas de impuestos a los que más tienen están recortando la dignidad de la vida de todos los demás. Y la cuestión es, ¿por qué les parece bien que siempre pierdan los mismos? ¿Por qué los sacrificios tienen que recaer siempre en las mismas espaldas? Y la respuesta es muy simple, porque no son de los suyos. Y no me vengan con palabras huecas ni discursos vacíos. Los hechos están ahí para demostrar lo que digo. ERTEX, en contra. Reforma laboral, en contra. Subida del salario mínimo interprofesional, en contra. Aumento de becas, ayudas al transporte y a los transportistas, bono para el alquiler, bono cultural, en contra. Ingreso mínimo vital, en contra. Subida de las pensiones con el IPC, en contra. Por cierto, no engañen más con este asunto, porque su líder, el señor Fejo, utiliza frases perifrásticas para escaparse cuando le preguntan por las pensiones. Pero esto muy polvo lo dicen, blanco y en botella. Ustedes no quieren subir las pensiones. Ustedes quieren bajar las pensiones con la excusa de que no son sostenibles. Pero díganlo ya, de una vez. Es decir, se han manifestado en contra de todo lo que ha ayudado a la ciudadanía de este país. Es decir, no han defendido a los trabajadores ni a las trabajadoras. No han defendido a los pensionistas, a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a las familias. Y no voy a decir no han defendido a nadie porque sí han defendido a alguien. Han defendido a los de siempre, a los privilegiados y a los poderosos. Pero es que la realidad, sin reírse, la realidad está aquí. Cuando aprietan el botón y aprietan el botón y se dice gravamen temporal a las compañías energéticas y financieras. En contra. Impuesto temporal a las grandes fortunas. En contra. Excepción ibérica que ha ahorrado 10.000 millones a los consumidores. En contra. Alguno hará factura nada más. En contra de que el impuesto de sociedades se acerque al nominal. En contra de que la fiscalidad no se base exclusivamente en las rentas del trabajo, sino también en el... Da igual lo que cuentan. Lo que cuentan. Los hechos demuestran que aunque digan representar a sus millones de electores, entre todos, no representan ni no defienden más que al 0,2% de la ciudadanía de este país. Afortunadamente, el Gobierno se ocupa y se preocupa de todos los demás. No hay una sola persona en España que no se haya visto beneficiada por alguna medida de este Gobierno, excepto los amigos del señor Espeñosa de los Monteros, como nos dijo el otro día. El resto, todas y todas. Señorías, este es el Gobierno de la gente. Un Gobierno para proteger y para transformar. Y un Gobierno que, a pesar de sus chillidos, cuenta con el aval de la mayoría social de este país. Y así seguirá.